La verdad que estamos muy contentos, estamos en la zona este de la ciudad de Paraná, la vecinal 21 de septiembre, y de alguna manera estamos disfrutando de lo que hemos hecho en conjunto. Nos reunimos con los vecinos hace varios meses, planificamos, nos comprometimos y acá estamos cumpliendo con la palabra empeñada, que para ellos es muy importante porque muchas de estas obras hace 40 años que las venían esperando. Recién los vecinos nos decían acá medio metro, 70, 80 centímetros de agua cuando llovía, se hizo el desagüe pluvial, luego se detectó que la necesidad no era de pavimento flexible, sino sustituirlo por hormigón, se hizo la sustitución para que la obra perdure y se haga de manera correcta, como hacemos todas las obras en la ciudad de Paraná. Y también vino la demanda de las luces LED y otras mejoras. Y también le hemos traído la noticia que en aproximadamente 45 días vamos a estar interviniendo en la plaza para remodelarla totalmente, como hacemos en distintos barrios de la ciudad de Paraná. Una plaza que va a tener la misma calidad de juegos, la misma calidad de terminación, como las plazas del centro, como la plaza de Alvear, como hacemos en cada rincón de la ciudad en la medida que planificamos, nos comprometemos y nos cumplimos. Así que bueno, nos vamos muy contentos, también muy agradecidos a la vecinal, porque tienen un gran equipo que ha gestionado de manera muy, pero muy eficiente. Tenemos el equipo, tenemos las ganas, hemos ordenado la municipalidad, por lo tanto también tenemos los recursos y lo que estamos haciendo es concretamente ni nada más ni nada menos con nuestro trabajo. La verdad que estamos totalmente agradecidos a la gestión y al señor intendente porque la verdad que nos cambió la calidad de vida. Esta obra viene gestionándose hace más de 40 años. Estamos gracias a Dios y a esta gestión y al intendente de que se pudo realizar. Y la verdad que esta gestión nos demostró con hecho y con palabra que siempre fue con la verdad. O sea, y acá está demostrado que no nos mintieron. Y de esto venimos haciendo 40 años más o menos que venimos pidiendo la obra esta que se inaugura hoy. No nos vamos a inundar más. Y bueno, todos los vecinos estamos contentos, el intendente que nos hizo esto. Hace 54 años que vivo en el barco. Cuando yo vine no había agua, no había luz, no había nada. Así que esto parece que me cambió la vida. Se terminó el tierra, la brosa, para mí una bendición. Es una obra importante. Estábamos esperando hace 40 años y hoy hecho realidad. Estamos orgullosos de esta obra y nos ha cambiado notablemente el 100% lo que es la calidad.